Música Si el corazón me haré escoba, algo está dejando en mí Dajajero y el peco de esta, lo mismo te acribí Dajkazugo, aygoí, de Jehuí Xerézaraibo, José María del Nano Xerébublitón de Jehuí Aunque vale ajáí, niemí, guaraní, tepe Ayocuá, indelera y tepe, todavía está pescando en mí Xeréagosto va a hacer, upende, aniversario Amé, te temá, chen años, oh, amanderé, botón Vában, máme, baré, amré Hón, burú, ají, angui, guá, 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 guá. Se trata, se trata, se trata, se trata. Aconsejane, un pepe va a ministrar Ay, yo que te lo puesta, pero el tazón me ponaba Y esperé yo mala hora, me dejé un niño atender A un pepe villara, a saber, hoy me poní deportivo Familiares y amigos, un pepe ñande a tu paz Iba a levantar a pisar, o demostraba el talento O bueno, que va al viento, ya me colga a púbora Y en cuando a veí, un pe ñande santo gara Icito a cuera, me manda, ñande a tu paz Ayer ningó y gusto y té, un pepe la ñande me activa Señor, salud y gozada, bendición oyer ura Seide a goz, ton a je, o cuende al niversario Ay, me te te ma, cien años, o angandele en botú Mamma be, baure a tu, mom, buru haji, ay, mi guava Como moraron de ara, seta, valleja y rupo Preview Forza. Forza. Gracias por ver el video.